Y después que pasamos 5 horas aquí sin luz, llegamos a nuestras casas y 5 horas más. Debido a los constantes cortes eléctricos, visitamos el centro de Barquisimeto para conocer cómo afecta la interrupción del servicio a los comerciantes. Lógico que la luz nos afecta muchísimo, somos mini comerciantes y entonces si no tenemos luz, no tenemos pago móvil porque el teléfono no funciona. Si la gente no viene con el efectivo, no hacemos nada. No pagamos puntos porque el punto no funciona sin la luz. Nosotros, aparte de estas instalaciones, quedan demasiado oscuras y la gente le da miedo a entrar. ¿Cómo van a entrar si esto queda totalmente oscuro? Nos afecta demasiado. Y después que pasamos 5 horas aquí sin luz, llegamos a nuestras casas y 5 horas más. Desmaciado calor porque para nadie es un secreto que ahorita está haciendo demasiado calor, más de lo normal. Perdemos demasiados clientes, perdemos demasiados ventas. Primero, no tenemos las ventas que necesitamos tener. Y segundo, tampoco la ganancia. Si nos afecta bastante por los puntos de venta, por los clientes, por el aire, especialmente los cortes que hacen los sábados, que es el día que hay mayor afluencia de clientes, nos afecta al comercio. Bueno, los que pagan con puntos no se les puede hacer el cobro. Aparte de eso, en la oscuridad no pueden ver la mercancía y el calor que nos mata. Todos los días cortan en la mañana o cortan a la 1 de la tarde o a veces a las 5 y así. A veces 4 horas, a veces nosotros nos vamos aquí a las 5, cortan, no sé a qué hora llegará. Y los sábados en la mañana mayormente. Últimamente se están yendo demasiado la luz, hay demasiados cortes y nos afecta en el ambiente laboral. Más que todo los sábados, porque nosotros esperamos más clientes los sábados, porque los clientes algunas veces trabajan de lunes a viernes y tienen su facilidad de venir los sábados. Y con esos cortes de luz se bajan las ventas. Algunas veces son 4 horas, 3 horas, 5 horas. Algunas veces en la mañana, algunas veces en la tarde, algunas veces cuando nos estamos yendo, casi que cerrando la caja. Se paraliza el sistema, se pone un poco más lento, pero no es culpa de uno. Hay que saber atender al cliente poco a poco para que la gente no se vaya. Los comerciantes expresaron que durante el corte eléctrico se mantienen en sus lugares de trabajo, a pesar de que esta irregularidad les impide continuar con las ventas. Reperto para El Impulso, Carmen Aulino, en la Cámara de Gabriela González.